Bolsas utilizadas para embalar paquetes, periódicos, mezcladores de azúcar, pitillos para bebidas, soportes de plástico para las bombas de inflar. Son algunos de esos ocho productos de plástico de un solo uso que luego del 7 de julio no deben circular más en el mercado. El domingo 7 de julio del 2024 se va a aplicar la ley 2232 del 7 de julio del año 2022, la cual prohíbe y reduce el uso gradual de los plásticos de un solo uso, con el fin de que todos gocemos de un ambiente sano y podamos mejorar como los ecosistemas. Como es bien sabido, al esta ley ya ser una norma estipulada, el no cumplimiento tiene sus respectivas sanciones. Las sanciones que se van a realizar van a ser por parte de las corporaciones autónomas regionales, van a ser en multas, sanciones de 100 y 50 mil salarios mínimos vigentes, clausurar el negocio temporalmente o definitivamente. Gradualmente estas decisiones tendrán un impacto positivo en los ecosistemas, pero a grosso modo quienes verdaderamente se verán beneficiados son los seres humanos, ya que son la especie que al final más depende de los recursos naturales para sobrevivir. Con el plástico se generan demasiadas afectaciones porque se demora demasiado su degradación, se están afectando los ecosistemas marinos que son tan importantes para los ciclos naturales. Entonces lo que se busca es volver a mejorar todos esos ciclos naturales, volver a recuperar ecosistemas, flora, fauna y dejar atrás esos métodos tan contaminantes. ¡Gracias! ¡Gracias!